Música Vos que tenés la vida, contame mentoria Vete de con todo no te haga rogar Fueré una bestia absurdo a girar en la noria Poniendo una cosa que sea la verdad Contame una historia distinta de todas Dito manudo que en mis días odiaron Quitarme esta mufa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia Ven y me ha reído las fábulas dulces De un mundo querido soñando mejor Abrí en la puerta por donde se cae La sieva en el alma que duele a dolor Contame una historia vos Que yo, mi hermano, bárgame la culpa Que me hagas sentir que ahora Que el mundo sigue llenando los flujos No vale la pena juzgarse y vivir Vantime que existen amigos de lecho Mujeres enteras que saben querer Y tipo rontera que se abren el pecho Vantime que la vida se puso en el pie Vantime que la punta del pecho de brota Estoy tan pensado de la pura Vantime que la punta del pecho de mi soledad Contame una historia confundo Otra cosa que en la piel del alma Vantime que la punta del pecho de la vida Vantime que la punta del pecho de mi soledad Cuán la punta del pecho de mi soledad Y de que la punta del pecho de mi soledad ¡Gracias por ver el video!